Una persona resultó herida por una explosión que se registró anoche en el centro de Bogotá, en Colombia, muy cerca del consejo. El atentado dejó daños materiales y un gran susto entre los habitantes de ese sector. Hacia las 8 y 30 de la noche, un amplio sector del barrio La Soledad, en el centro de Bogotá, fue sacudido por una fuerte explosión. Yo estaba cerca acá del lugar y se escuchó muy duro. Y pues obviamente fue tan duro que casi todas las cuadras fueron afectadas. Un petardo explotó justo enfrente a la sede política del partido Opción Ciudadana, causando cuantiosos daños a la edificación. El general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reveló que el atentado dejó un herido. Una explosión, un petardo, acá de mediano poder. Recuerdo el reporte que tenemos solamente una persona que tuvo una pequeña herida. La onda expansiva no solo afectó a esta sede política, sino además a una academia de inglés, una sede sindical y varias viviendas a la redonda. Además de la sede política, la peor parte la llevó esta academia de inglés contigua al lugar que fue blanco del atentado. También una sede de la Confederación de Trabajadores de Colombia se vio afectada. Varias viviendas a la redonda sufrieron daños en vidrios, en ventanas y puertas. El concejal de Opción Ciudadana, Marco Fidel Gutiérrez, conocido por sus posiciones contrarias frente al aborto y a la unión de parejas del mismo sexo, entre otras, hizo señalamientos frente a este ataque. 24 horas después de que el canal público de Bogotá señalara a la senadora Doris Vega y al concejal de la familia, como el concejal de la parapolítica en Bogotá, nos colocan una bomba en nuestra sede en la capital de la República. Este es un atentado contra la democracia de este país. Habitantes de la zona ubicada muy cerca al Consejo de Bogotá se mostraron preocupados por lo sucedido. Obviamente uno queda con miedo porque uno, entre comillas, está seguro por la cuestión de que está uno cerca al Consejo y que hay seguridad de policía. Pero de todas formas eso ya no es garantía para nadie. La policía y la fiscalía iniciaron una investigación para buscar pistas que conduzcan a los autores materiales e intelectuales de este atentado que interrumpió la tranquilidad de este sector de la ciudad. Tras las denuncias de que en República Dominicana se trafica con haitianos indocumentados desde la frontera, nuestro canal aliado Noticias S&N obtuvo una grabación de un aficionado que captó en Djabón cómo cruzan la frontera los nacionales de ese país que carecen de documentación legal. Jaino Bedelgado se encuentra en directo desde el pequeño Haití y nos tiene los detalles. Gracias, buenas noches. Decenas de haitianos quedaron captados sin cámaras al ingresar en un camión y con la complicidad de sus puestos militares. Aparentemente, el camión estaba cargado de madera y otros materiales. Debajo de la lona se encontraban los haitianos, quienes esperaban la llegada a su destino. El video obtenido por el portal Acento.com revela lo que, según el medio de comunicación dice, ocurre todos los días pese a la llamada operación escudo de las Fuerzas Armadas Dominicanas. El camión marca Daihatsu modelo 2001 usado para esta infracción posee el número de placa L09928. Tratamos de conseguir reacciones de sus compatriotas en esta zona conocida como el pequeño Haití, pero estos se rehusaron a dar declaraciones. Retorno contigo al set de noticias. En Venezuela, representantes de Lorenz Salé, quien permanece en huelga de hambre junto a Gabriel Valles y Gerardo Carrero, denunciaron que estos jóvenes recluidos en el servicio bolivariano de inteligencia son víctimas de tortura psicológica. Manuel Covela, de nuestro canal aliado Benevisión, nos informa. Abogados y la madre del dirigente de la ONG Operación Libertad aseguraron que el joven tomó la medida de protesta con dos compañeros más para reclamar sus condiciones de reclusión en el área del Serín de Plaza Venezuela, denominada La Tumba. Realmente nos encontramos frente a la tortura psicológica porque el hecho de mantenerla en una habitación, primeramente solos en una habitación, todas las paredes pintadas de blanco, donde la comida les es pasada por debajo de la puerta y no garantiza las condiciones mínimas, simplemente tiene una tabla donde colocan una colchoneta muy delgada y el aire acondicionado, entonces es bastante, se lo bajan. Reconocieron que personal de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público han realizado visitas a los detenidos para constatar su situación, pero afirmaron que los beneficios obtenidos son mínimos. Ahí no hay sol, lo sacan al sol nada más dos veces a la semana, en cinco meses llevan nada más seis salidas al sol, no hay aire natural, lo que se escucha es el sonido del metro, me costa porque yo lo escucho el sonido del metro, me entienden porque la sala de espera está allá abajo. Defensa y familiares de los jóvenes detenidos en el SEBIN denuncian que estos estarían siendo presionados para que testiguen en contra de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Desde Plaza Venezuela, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Con una fuerza explosiva de 2.000 kilogramos, un hotel de Las Vegas quedó reducido a un montón de escombros. El Hotel Casino Clarion de 12 pisos fue el decimotercer edificio demolido en una ciudad que destruye para construir. Espero que el número 13 nos traiga buena suerte, dijo Lorenzo Dumani, propietario del terreno, pocas horas antes de iniciar la cuenta regresiva para la destrucción de Clarion a eso de las 3 de la madrugada, flanqueado por su familia, dos hermosas modelos y al son de una grabación de Frank Sinatra. El Hotel Casino de 200 habitaciones fue inaugurado en 1970 con el nombre de Royal Inn y se le conocía como Debbie Reynolds por la actriz que fue su propietaria durante un tiempo. El Clarion cambió de nombre varias veces y otras tantas estuvo en quiebra, dijo Dumani. Afirmó que el fracaso no se debió a su ubicación, sino al mismo edificio y a las habitaciones que parecían cubículos. Dumani se propone construir un hotel en forma de torre de 60 pisos sin casino a partir del 2018. En vez de competir con todos, hay que ofrecer algo único. Explicó que su objetivo es atraer a los asistentes a las convenciones. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen, porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Un ex integrante del grupo Ángeles Negros está en decadencia total. Conozca la secuencia de los grupos de la Parada de Luces en San Nicolás. Mañana es la infartante premier de 50 sombras de Grey.